Incrustado en la carreta de un camión. Estos hechos se reportaron minutos después de las 9 de la noche de este domingo aquí en Palmares de Daniel Flores en Pérez Celedón, sobre la carretera Interamericana Sur. En ese punto se presentó esta violenta colisión entre el vehículo liviano que vemos en imágenes y que por razones que se investigan, impactó de forma violenta contra la carreta del camión. Al sitio se hizo presente el cuerpo de bomberos, que con equipo especial colaboró en la extracción del conductor del carro liviano. Según el reporte de la Cruz Roja de nuestra zona, el conductor fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla en una condición roja.